No me puedo levantar ¡Eres mi hombre! Nada me puedo levantar No sé qué es lo que voy a hacer Me duelen las piernas, me duelen los brazos, me duelen los míos, me duelen las manos No me puedo levantar Tengo la cabeza para reventar ¿Ves? La resaca del champán Burbujas que suben y después se van Hoy no me levanto, estoy creciendo Hoy me quedo en casa aguantando la cama Ahí llega el trabajo, no me da la gana Me duelen las piernas, me duelen los brazos, me duelen los ojos, me duelen las manos ¡Pensirante! ¡Bravo! ¡Esa salsa! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Es tu héroe! Si no me saca mi mal, ya total, ¿sabes? ¡Esos pases de baile! Hoy no me puedo levantar ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, vamos! Nada me puede hacer andar Hoy no me puedo levantar El fin de semana me dejó fatal Toda la noche sin dormir Bebiendo, fumando y sin parar de reír Hoy no me puedo levantar No me puedo levantar No me puedo levantar ¡Ay, ahí, 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 ahí! No, vamos, 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 vamos ¡Un aplauso! ¡El hombre de la noche sin duda! ¡A tope! ¡A tope!